Además de los símbolos que nos definen como nación, debemos enaltecer también los símbolos que nos definen como colimenses. Es precisamente eso lo que hemos tratado de impulsar desde la administración estatal. Por eso hemos trabajado en la recuperación histórica de nuestro escudo local. También recuperamos el himno a Colima y promovimos la revitalización jurídica de nuestro máximo documento normativo, la constitución política del Estado. Este día también hace memoria de un acontecimiento triste para los colimenses, la muerte de un gobernador de grata memoria para todos nosotros, Gustavo Alberto Vázquez Montes. No puedo olvidar que fui funcionario de su administración estatal. Gustavo me dio a mí la oportunidad de servir a mi Estado y por ello siempre también le estaré agradecido.